La ONU La ONU ha creado una serie de 17 objetivos para cumplirlos en el 2030 que sirven para mejorar la situación del mundo y para que el planeta sea mucho mejor y que haya más paz y sostenibilidad. El objetivo general es conseguir la prosperidad para todas las personas y sin poner en riesgo el equilibrio ambiental de nuestro planeta. A mí me gusta decir que son un plan, un plan de vida para el mundo. Un colegio es una pequeña comunidad y trabajamos con niños que van a ser los futuros ciudadanos. Estamos educando a las personas que tendrán que hacer realidad esos objetivos. Los ODS están ya implícitos en el currículum, lo que pasa es que hay que tener la capacidad de darle otra mirada. El trabajar este tipo de temáticas exige una participación activa en el que ellos opinan, deciden. La creación de alianzas entre los niños cuando hacen trabajos cooperativos, cuando hacen algún tipo de presentación. Cogemos un tema, en este caso un objetivo de desarrollo sostenible, trabajamos con el currículum, diseñamos actividades. Que a los alumnos les resulten motivadoras y que les permita trabajar con conceptos que ahora ellos perciben como muy alejados de su realidad cotidiana. La participación de las familias en la escuela favorece a los niños muchísimo. Se sienten muy bien de ver a sus familias, a sus padres trabajando aquí. Desde la AMPA encontramos totalmente necesario implicarnos como asociación, porque no se puede quedar solamente entre las paredes del colegio. Es fundamental. La colaboración, no solamente de la AMPA, sino de todo el entorno sociocultural, es fundamental. Concretamente en nuestro cole, absolutamente toda la comunidad educativa, hemos sido capaces de fusionarnos de tal manera que hemos puesto el cole patas arriba. Creemos que es muy importante pasar a la acción, responsabilizarse, salir del aula y en este caso, como estamos haciendo, recoger plásticos. Que seamos capaces de transmitir, de concienciar, de adquirir compromisos firmes. Nos parecía fundamental realizar una encuesta entre las familias del colegio para conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras flaquezas, incidir más en aquellas cosas que hacemos mal y trabajar sobre ello. Nos parece muy interesante que los alumnos se impliquen en todo este proceso de las encuestas. Estamos haciendo un diagnóstico junto a ellos, aprenden a observar y consultar antes de actuar. Y a la vez, la idea de comunidad educativa se fortalece y crecemos interactuando. El calendario, concretamente, es una forma de expresar todos nuestros inquietudes. Por el lado del cole, el tema de los cuentos, por el lado de la asociación de padres y madres, los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata de que pipi y calzas largas nos enseñe la igualdad de género, de que los tres mosqueteros nos representen la importancia de las alianzas para conseguir objetivos. La pequeña cerillera hambre cero o Harry Potter, una necesidad grande de educación de calidad. Nos hemos dado cuenta de que pasamos muchísimo tiempo en la ducha y que gastamos una cantidad horrorosa de litros de agua. Si estamos 10 minutos, gastamos como 200 litros. Estuvimos haciendo unos relojes de arena con un objetivo muy bonito. Nos dice cuánto tiempo tenemos que estar en la ducha para ahorrar mucha más agua. El reloj duraba cuatro minutos y, a partir de ese momento, nosotros íbamos a utilizar el reloj de arena para nuestras duchas. Nosotros calculamos cuántas botellas de agua diariamente se tiraban al planeta. Nosotros reciclamos, pero aún reciclando es un consumo. Decidieron que todos los alumnos, en vez de botellas de plástico, utilizasen otro material, en este caso las botellas de aluminio. Una vez que empecé a utilizar la botella de metal, me di cuenta que es mucho mejor. Fue de principios del año pasado y ahora mismo, que estamos acabando sexto, las botellas de todos los chavales siguen allí. Yo creo que ha sido un objetivo conseguido. En nuestro pequeño mundo, que es el Colegio Manuel Llano, yo intento introducirles esa idea. Cuando hacemos cosas juntos, las cosas siempre suelen ser más enriquecedoras, más grandes y, al final, el recuerdo es mucho más bonito y más duradero. Ellos son el futuro y, gracias a las herramientas que nosotros les intentamos dar, contribuimos a que ellos puedan desarrollar esos objetivos. Para cuando crezcamos, recordar lo que hemos dado en el colegio y también para que más gente y más gente se anime a parar estos abusos y estas discriminaciones. En este planeta tenemos que vivir, convivir y disfrutar. Y solamente con ese planteamiento de generar y crear un planeta mejor, pues eso lo conseguiremos. Y qué mejor que esté en manos de nuestros niños que serán los futuros ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!